Y ella me preguntaba, Rafael, pero me cuesta muchísimo cambiar, ¿no? Mucho, mucho me cuesta cambiar. Yo le decía, pero ponte a pensar qué es más doloroso, cambiar que te cuesta, que te duele o quedarte igual y sufrir las consecuencias. Porque la mayoría de gente piensa que por no hacer, estás en una zona neutral en donde no pasa nada y no te involucras en nada. Y si no pasa nada, pasa algo, pasa el tiempo. Y después entra el remordimiento. Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer. Y para el bien hacer hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. Saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento, un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida. Y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedan escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana, cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy les tenemos un tema súper interesante porque vamos a estar conversando acerca de cuál es la mentalidad de las personas que se convierten en leyenda. Como ustedes ya saben, mi nombre es Alfredo Devane, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrego y el fundador de la Academia del Progreso. Déjenme hacerle una pregunta. Ustedes me imagino que siempre se han preguntado cuál es la mentalidad de estas personas que llegan a marcar una diferencia en el mundo. Y cómo estas personas, de una manera u otra, terminan convirtiéndose en eso que nosotros llamamos leyenda. Quizás también se han preguntado cuáles son los valores de estas personas que se hacen notar en el planeta y que siempre van a ser recordadas. Y hoy justamente vamos a estar conversando cuáles son muchas de esas mentalidades y cuáles son esa mentalidad que tienen estas personas, que tú también las puedes aplicar porque aquí, como nos va a estar diciendo nuestro invitado el día de hoy, todos podemos llegar a convertirnos en leyendas. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo que está trabajando para co-elevar a toda la región, Rafael Hernández. Déjenme contarles un poquito acerca de Rafael. Rafael es un life coach que les agrega, él tiene muchísimo contenido de valor en sus redes de por sí, y les voy a estar recomendando que lo sigan. Él tiene más de 20 años, se ha dedicado a estudiar el éxito y las razones por las cuales las personas logran sus metas y sus sueños. ¿Y por qué otras se desaniman? ¿Les parece un tema interesante? Bueno, aquí van a encontrar bastante información con respecto a eso. Rafael y su equipo, ellos dan capacitaciones de servicio al cliente, de liderazgo, de oratoria, de comunicación estratégica y también de venta. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy, Rafael Hernández. Rafael, un placer tenerte aquí en el programa. Bienvenido. Dale, Alfredo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la oportunidad que me das de compartir con tu audiencia, con toda tu gente, con todas las personas que te siguen. Sí, de verdad que es un honor estar compartiendo estas ideas y qué gusto, qué gusto estar acá. Rafael, la pregunta que yo le hago a todos mis invitados, porque siento que es muy interesante saber cuál es la historia de cada una de estas personas. ¿Qué es lo que hay detrás, en este caso de Rafael Hernández, que te llevó en este camino al desarrollo personal, pero mucho más allá, qué fue lo que te llevó y qué fue lo que te impulsó a ti en querer compartir todo ese conocimiento con todas las personas que te siguen a ti y con toda tu audiencia? Cuéntanos un poquito más acerca de ti. ¿Cuál es tu historia? Bueno, Alfredo, sabes, de repente me encontré con toda la información y digo de repente, aunque no hay ninguna casualidad, todo es una causalidad. Me encontré con un volumen de información importante que me fue útil para echar adelante mis negocios, para cambiar mi actitud, para cambiar mi mentalidad. Y dije, esta información es valiosa, esta información no nos la enseñan en el colegio y esta información hay que hacerla llegar a más personas. Y entonces pues me he dedicado, yo soy locutor, publicista, esa es mi carrera inicial, de hecho todavía la ejercemos porque todavía hacemos radio y hacemos podcast y hacemos muchas cosas que tienen que ver con audiovisuales. Sin embargo, desde allí se desprendió una carrera empresarial paralela que me permitió a mí capitalizarme y crear opciones en mi vida que fueron diferentes. Entonces cuando ya tú te encuentras con esas verdades, tú ya no vuelves a ser igual. La Biblia dice, el conocimiento de la verdad te hará libre. Y es que cuando tú enfrentas la verdad contra o la contrastas con la mentira que probablemente has creído o las creencias limitantes que muchos hemos tenido, pues tu vida ya no es igual, ya es diferente. Entonces, bueno, nos encontramos con eso y nos dedicamos a enseñarle a la gente lo que nos ha servido a nosotros. Aparte de que entendimos que el ciclo del aprendizaje se completa cuando entregas lo que recibes, no solamente cuando recibes, sino cuando entregas lo que recibes. Wow, qué interesante, Rafael. La verdad que yo siempre le hago esta pregunta a las personas justamente por eso, porque es interesante saber qué es eso que nos lleva y que nos impulsa a entrar en este camino del desarrollo personal. Y obviamente a crear esa mejor versión de nosotros que, como dices tú, no nos enseñan en la escuela. Y esa es una de las grandes misiones que nosotros tenemos en Progresando Ando, en la Academia del Progreso y en todas las, en todos los emprendimientos que nosotros hemos creado. Y es justamente poder cubrir ese vacío que existe entre lo que tú aprendes en la escuela y lo que realmente necesitas y las habilidades que tú necesitas para vivir, para ser humano. Que eso es realmente lo que no nos enseña. Y me parece súper interesante porque tú te has enfocado mucho en todo lo que es servicio al cliente, te has enfocado en liderazgo, en oratoria, en comunicación estratégica, en ventas, que realmente son habilidades y son ciertas skills, se dice en inglés, también se dice habilidades, que justamente nos impulsan a crear esa mejor versión de nosotros. Y como dices tú, o sea, realmente el ciclo, y es una de las cosas que a mí, yo disfruto mucho de hacer este programa y disfruto mucho de traer a la Academia del Progreso, es que nosotros a través de la enseñanza cerramos ese ciclo de aprendizaje. Todo eso que nosotros aprendemos de nuestros mentores, de nuestros maestros, por ahí vi que sigues a Robin Sharma, es también un maestro increíble para mí también. Y cuando nosotros transmitimos ese mensaje, es lo que nos ayuda a cerrar ese ciclo y obviamente a coelevar a la región, que es uno de los grandes valores que tenemos nosotros aquí en Progrego. Ahora, cuéntanos un poco, ¿qué es para ti, para que las personas entiendan, ah, pero qué es esto que están hablando de ellos de ser leyenda? ¿Qué es esto de ser leyenda? Y vamos a estar claro, no es el de ser leyenda de la película de Will Smith, estamos hablando de ser leyenda, de personas que marcan una gran diferencia en el planeta, en el universo, en la región. ¿Qué es ser leyenda para ti? Bueno, yo creo que todos estamos llamados a ser leyenda, por una razón, no ha existido, Alfredo, no ha existido nunca antes en la historia, ni existirá después de ti alguien igual que tú. Eso te hace una obra maestra, una pieza única, una pieza de colección. Y yo creo que eso es algo bien importante, Rafael, que remarquemos aquí, porque realmente, y tú hablas muchísimo de eso, tú hablas de las masas y hablas de las personas que realmente llegan a destacarse. Y es que las personas entiendan de que todos tenemos talentos, todos tenemos valores, todos tenemos unas habilidades únicas que nos hacen diferentes en este planeta, ¿no? Entonces, me encanta que estés remarcando eso, porque todas las personas que nos estén escuchando, es importante que entiendan eso, que ustedes son únicos en este planeta y que ustedes pueden lograr todo lo que ustedes se propongan. Entonces, el tema es que la mayoría de la gente está llamada a ser leyenda, pero la mayoría de la gente no escucha el llamado. El tema es ese. El problema no es ser leyenda. Todos tenemos habilidades extraordinarias que no hemos explotado. Y lo que nosotros pretendemos con esta propuesta de ser leyenda es eso, despertar, ¿no? Yo creo que si tú me preguntas otra vez qué es lo que ha pasado en tu vida, Rafael, a mí lo que me pasó es que yo desperté y me he dedicado a despertar a las personas, ¿no? A través de todas las cosas que hacemos. Pero despertar, ¿qué, Alfredo? Despertar. Nosotros tenemos un taller que se llama, se trata de ser, ser, pero con C, C-E-R, C-E-R, y me llama mucho la atención porque la gente cuando ve el flyer trata como de corregir. Es que ser no es con C, es con S. Yo sé que ser es con S, solo que esto es conciencia, elecciones y resultados. Ese es el ciclo o ese es el deber ser. Conciencia, la C de conciencia, cuando entras en conciencia de que tú tienes una misión, de que tienes un llamado, de que tienes habilidades especiales, empiezas a tomar mejores elecciones en base a esa conciencia y esas mejores elecciones en base a esa conciencia te dan el resultado. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Que hemos estado intoxicados en tener resultados y no importa la conciencia, lo que importa es el resultado. Y cuando tú solamente estás enfocado en el empaque, en el end result, el resultado final, cuando estás enfocado solamente en lo que se ve y no en lo que no se ve, lo que se ve no es sustentable. Es como el que se ganó la lotería de un gol de suerte y cinco años después ya estaba otra vez quebrado. ¿Por qué? Porque se lo ganó, no lo formó, no hubo conciencia, no hubo elecciones y el resultado era totalmente maquillado. Ahora, ¿cómo queremos vivir la vida? Con resultados que perduren, ¿no? Y para eso nosotros hemos lanzado la propuesta de la mentalidad de las leyendas y es cuando tú te pones a revisar todas las biografías, te das cuenta de que todo el mundo que ha logrado hacer cosas grandes con su vida lo han hecho porque escucharon ese llamado. No escuchar ese llamado tiene unas consecuencias terribles de las cuales podemos hablar también. Claro, por supuesto. Lo interesante de esto es que tú obviamente nos dices y lo vi en uno de tus posts que realmente todos tenemos ese llamado interno a ser leyendas y es importante recordarle a las personas acá porque muchas de las personas que quizás nos estén escuchando estarán preguntándose pero es que ser leyenda es ser un Albert Einstein, ser un Barack Obama, ser un Oprah Winfrey, ser a ese nivel de leyenda y es importante hacerle saber a ellos que realmente leyenda no quiere decir llegar a esos niveles tampoco sino tú puedes ser leyenda como ser leyenda para tus hijos, ser el mejor padre, ser leyenda en tu oficina porque vas a ser recordado por todos tus compañeros de trabajo, ser leyenda como empresario porque vas a ser recordado y admirado por todas las personas que trabajan contigo. O sea, que ser leyenda no lo vean como algo inalcanzable porque ser leyenda es simplemente ser el mejor y ser memorable para las personas que están en tu entorno, ¿ok? Entonces justamente aquí vamos a estar nosotros conversando con Rafael 11 características de las personas que se convierten en leyenda y algo que me pareció súper interesante es que tú decías que ser leyenda no es para llenar el ego o sea, no es como para una satisfacción personal. O sea, ser leyenda no es solamente para recibir, ser leyenda es para dar, para dar justamente y para dejar un legado, para dejar un rastro, para como les estaba comentando en este momento, para ser memorables, para que la gente nos recuerde, para que cuando la gente hable de Rafael o hable de Alfredo o hable de Sofía que está aquí en línea o hable de Brisaida o hable de Blanca o hable de todas las personas, de Janice que está también conectada aquí en línea, las recuerden como personas que fueron memorables, que marcaron una diferencia en la vida de las personas que tenían en su entorno, ¿ok? Así que con esto, ¿qué te parece si hablamos de esas 11 características que pude capturar de uno de tus posts de qué significa ser leyenda? Bueno, fíjate que dijiste algo clave y lo voy a rescatar. No se trata de ser un Albert Einstein o un Donald Trump, Barack Obama. No, no, no. Se trata de ser la mejor versión de ti porque no necesitamos otro Einstein. Ya hay uno y es espectacular. Pero a lo mejor, a lo mejor, la mejor versión de ti todavía no ha salido porque estás esperando el tiempo perfecto, las condiciones perfectas, que alguien haga algo, que las cosas cambien. Y cuando empezamos nosotros a esperar que las cosas cambien, que todo cambie, que algo externo suceda para que algo interno suceda, le estamos cediendo el control a lo que está afuera y no a lo que está adentro. Yo escuché una vez a un geólogo colombiano que se llama Papa Jaime decir que cuando tu felicidad y las cosas que tú percibes, todas, todas dependen de lo que está afuera, tú le abriste las puertas al infierno. Porque si tú, por ejemplo, dependes de sentirte bien por lo que pasa afuera, pues tú toda la vida vas a depender de que afuera las cosas estén bien. Y afuera nunca o no siempre las cosas están bien. ¿Desde hace cuánto escuchamos la palabra crisis, Alfredo? Desde hace años. Yo estaba pequeñito, tú también. Cuando todavía hablaban de crisis y venimos arrastrando tiempos de crisis, tiempos de sequía, tiempos de problemas, el tema es que no hemos despertado esa mentalidad. Y una de las características de las leyendas es que despertaron su mentalidad, ampliaron su percepción, dijeron, pero ¿por qué yo sigo creyendo que no puedo? ¿Por qué yo sigo creyendo que no es el tiempo? ¿Por qué yo sigo creyendo que no me lo merezco? ¿Por qué yo...? Y empiezas a cuestionar, ¿no? Y cuando empiezas a cuestionar, empiezas a despertar, que es lo que al final es lo que buscamos. Justamente. Y me encantó esa parte que tú dijiste que nosotros estamos aquí para despertar y luego ayudar a despertar a otras personas, que eso lo comentaste al inicio del programa. Yo creo que eso es una de las cosas, por eso me encantan las historias de las personas, porque es ese proceso en el cual esas personas estaban dormidas, de repente despertaron y ahora se dieron cuenta, oye, tengo que ayudar a todas las personas a mi alrededor, tengo que ayudarlas a despertar de esta pesadilla que nos venden, o que se llama vida, que realmente puede ser lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Porque justamente lo que tú dices es eso, o sea, lamentablemente la mayoría de las personas y una de las mentalidades que nosotros estamos trabajando para cambiar es eso, es que la felicidad no es algo externo, la felicidad comienza de adentro hacia afuera, el cambio comienza de adentro hacia afuera. El problema es que estamos tan programados a que todo viene de afuera, la felicidad me la va a dar el carro, la felicidad me la va a dar ese trabajo, la felicidad me la va a dar el dinero, la felicidad me la va a dar mi pareja, que no nos damos cuenta de que nosotros somos capaces de encontrar esa felicidad internamente. Ahora, conversando acerca de estas 11 características que pude capturar de las personas que se convierten en leyendas, tú también adelantaste ya con una, y es justamente esa que me parece súper interesante, es que las leyendas, las personas que se convierten en leyendas, ampliaron su perspectiva. Háblanos un poco más acerca de eso. Mira, ampliar la perspectiva, Alfredo, es que tú puedas darte cuenta. Ahí es donde estamos. Facundo Cabral decía, no estás deprimido, estás distraído, lamentablemente. Entonces, cuando tú estás distraído de la vida, la vida se te pasa. Yo no sé si a ti te ha pasado, o a algunos de los que nos están escuchando en este momento, les ha pasado que se quedaron dormidos en medio de un viaje. O sea, yo por ejemplo hice un viaje cuando tenía 23 años, me fui desde la Florida hasta California en tren, y pasé por 14 estados de la Unión Americana, y había un pedazo que yo quería, que era pasar por el río Kuwait, allí en ese pedazo memorable de la historia, y lo pasé pero dormido, ¿sabes? Pasé dormido, no pude tomar la foto, no pude ver. ¿Por qué? Porque estaba dormido. Y muchísima gente, mucha gente pasa muchos pedazos de la vida dormidos, y es cuando después viene y dice, que lo decimos mucho en Venezuela, y tú debes estar familiarizado con este dicho, y dice, éramos felices y no lo sabíamos. Entonces te pones triste porque dices, oye, ¿te acuerdas? En el año 94, éramos felices y no lo sabíamos. Y resulta que lo que estás diciendo es que estaba vivo, pero no estaba vivo, no estaba despierto, estaba dormido, ¿no? Y las leyendas están despiertas, las leyendas amplían su percepción, las leyendas saben que hay que vivir, porque la vida es un pedacito demasiado corto, la vida, dice Robin Sharma, dice, la vida es demasiado corta para ser tímido con los talentos. Dice Anthony Robbins, si te vas a morir porque te vas a morir, asegúrate de morirte vacío, porque lo entregaste todo, porque lo dijiste todo, porque te exprimiste al máximo. Entonces, eso lo hacen las leyendas. Las leyendas no andan corriendo por alimentar el ego, no andan corriendo porque les digan que son grandes, están corriendo es porque en su naturaleza está correr y aprovechar porque el mundo se nos va a acabar. Yo tengo un espacio, un podcast que dice, la Nutella se está acabando, y hablo un poquitico sobre el tema de que, ardosamente, Alfredo, valoramos la vida cuando ya se nos está acabando, así como valoramos la Nutella cuando le queda poquito. La tratamos con más prudencia. Y tú sabes que es importante porque yo escogí esta como la número uno porque pienso que es la que más tiene relevancia y es la que nos va a ayudar a ver las otras de una manera diferente, porque para todas esas personas que nos están escuchando es muy importante ampliar esa percepción. Tú nos dices que realmente me pareció muy interesante esa parte que tú dices, que la mente que nos metió en el problema no es la que nos va a sacar, y eso es totalmente verdad. Es totalmente verdad. O sea, la mente que te mete en el problema no es la misma mentalidad, no es la misma percepción que te va a ayudar a salir de ese problema. Y si no eres capaz de ver más, entonces es muy difícil de que hagas más. Y definitivamente, en ese comentario que tú haces que éramos felices y no lo sabíamos tan bien, hay una parte que es importante, que no es solamente que no nos dábamos cuenta, sino que no lo apreciábamos, porque a veces tenemos las cosas aquí en las manos y no nos damos cuenta hasta que las perdemos. Entonces, ese dicho también tiene que ver bastante con eso, con esa parte de apreciación, del momento, que muchísimos nosotros como seres humanos no lo hacemos. No estamos apreciando esos talentos, no estamos ampliando esa perspectiva, no estamos viendo la información que tenemos disponible, que nos va a ayudar a tener una visión diferente de todas las cosas que nosotros podemos lograr. Es muy importante que las personas que nos estén escuchando acá sean capaces de ampliar esa perspectiva, que sean capaces de mantener una mente abierta a todos los mensajes que cada uno de nuestros invitados que viene aquí al programa les da, porque de eso se trata. Se trata de que puedan ver diferentes puntos de vista, diferentes visiones, y de esa manera ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Ahora, por aquí Marvila nos pregunta, ¿cómo me vuelvo leyenda? Justamente de eso estamos hablando, estamos hablando de 11 características aquí que los van a ayudar a ustedes a convertirse en leyenda. En la número 2, me encantó estas siglas que creaste, que las leyendas aplican el VCG. Cuéntanos un poco más. La ventaja competitiva ganadora. Es así. Tú sabes que, Alfredo, ¿qué pasa en la mayoría de las personas cuando entramos en tiempos de crisis? Y ahorita se evidenció en el tema de la economía, ¿no? En tiempos de crisis, la mayoría de las personas tiende a esperar a que pase la crisis, o a ver qué va a pasar, o a ver qué va a hacer alguien, y no a despertar y no a accionar. No tomamos la iniciativa. ¿Qué es, VCG? La ventaja competitiva ganadora. Las leyendas tienen esa ventaja. Los líderes ven más, por eso hacen más, pero también hacen primero, dice John Maxwell. John Maxwell dice, el líder no solamente ve más allá, hace más que la mayoría, pero también lo hace primero. Tiene más iniciativa, se mueve antes que los demás. ¿Qué pasa con la persona que entró en crisis y no tiene la ventaja competitiva ganadora? Está esperando. ¿Qué pasa con la leyenda? La leyenda no espera. La leyenda dice, aquí hay una crisis, salgamos a trabajar, sigamos haciendo el podcast, sigamos contactando clientes, sigamos creciendo, sigamos ofertando, sigamos presentes en el mercado, porque en el momento que todas las cosas se vayan nivelando, tú vas más adelante. Yo pongo un ejemplo. Hussein Bolt llegó a ser uno de los hombres más veloces del planeta. Creo que es jamaiquí, ¿no? No recuerdo si es jamaica. Es uno de los hombres más rápidos del planeta. Y Hussein Bolt, yo creo que yo, yo puedo ganarle a Hussein Bolt si corremos en 100 metros. Y tú dirás, Alfredo, pero Rafael, ya te pasaste de positivo, o sea, él es el hombre más rápido del planeta, tú, no creo. Yo le digo, yo sí le puedo ganar si Hussein Bolt arranca en el punto cero y yo arranco en el punto 80 de la carrera, yo le gano. Creo que le gano, es capaz de que me gane, pero yo creo que le puedo ganar porque tengo ventaja. Eso es ventaja competitiva ganadora. Es no parar, es no dejar de hacer porque las cosas cambiaron. ¿Qué han logrado? Por ejemplo, ¿por qué Michael Jordan llegó a ser el más grande? Porque era el que llegaba dos horas antes al entrenamiento. ¿Por qué la gente que ha logrado ser leyenda logra vencer su propia ecuación porque no se detienen? No se paran. A Michael Phelps le preguntaron, ¿a qué le debes el secreto de tu éxito? No sé cuántas medallas ya tiene Michael Phelps en natación. Y él dice, lo que pasa es que yo tengo toda mi vida, desde que tenía cuatro años, desde que tenía cuatro años, lo único que hago es nadar, comer, dormir, nadar, comer, dormir, deprimido, nado, alegre, nado, y triste, nado, y sigo nadando. La mayoría de la gente que hace cuando está deprimida para el trabajo y por eso no logra la masa crítica y por eso no logra ser leyenda, ¿no? Yo te aseguro que tú, Alfredo, has tenido días complicados, has tenido días donde tienes el ánimo caído, sin embargo, has salido con tu mejor cara y la mejor versión de ti a hacer lo que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque tú estás caminando hacia la leyenda. Esa es la gran diferencia. La ventaja competitiva ganadora no nos deja detenernos. Es así, es así. Y definitivamente el punto que es importante que las personas que nos están escuchando puedan captar es eso, que a veces, sí, nosotros vamos a sufrir crisis en diferentes ciclos de nuestras vidas. Yo en el 2008, o sea, yo fui parte de la crisis de las propiedades en las cuales yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y sí, hay un momento en el cual tú vas a caer en ese estado emocional que te paraliza y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ok? Y ahí es donde tú tienes la decisión. Me quedo en ese estado emocional o empiezo a tomar acción para poder salir adelante de todo esto. Y es lo mismo que dices tú, o sea, durante toda esta crisis que ha pasado ahorita en el 2020 hay personas que decidieron sacar sus emprendimientos adelante. Una de las cosas que me entusiasma muchísimo es eso, que a partir de esta cuarentena y sobre todo en Latinoamérica que se vivió tan profundo han salido tantos emprendimientos, he visto tantas personas surgir con una idea y empezaron a lanzar sus emprendimientos y están ayudando y están colaborando y encontraron otras fuentes de ingresos. Hay otras que no, lamentablemente, y ahí es donde está la gran diferencia. Esas personas aprovecharon esa ventaja que las masas, como dices tú, ellos deciden sentarse y esperar. Bueno, vamos a ver qué pasa porque, bueno, el gobierno seguro va a sacar un plan de ayuda que es el que nos va a ayudar entonces a salir de esta crisis y entonces los bancos me van a perdonar la hipoteca y están pensando en qué otras cosas que el gobierno o los bancos van a hacer por ellos y no lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Y aquí definitivamente esa es una de las características que es muy importante para las personas que se convierten en leyendas. En el número 3 tenemos que las leyendas saben y es justamente como complementando un poco el punto anterior que tienen que hacer lo que las masas no hacen porque las masas les da flojera hacer lo que hacen las leyendas. Esa parte es siempre interesante porque las leyendas realmente no se conforman con hacer el mínimo. A ver, hablemos un poco más acerca de eso. Bueno, lo que pasa es que cuando tú estás dormido y estás narcotizado por la inmediatez, tú estás siempre en estado de que alguien haga algo. Entonces, las leyendas entendieron eso. Nosotros tenemos que entender, número uno, nosotros somos responsables, los responsables de nuestra vida no son las situaciones externas, no es la economía, no es la crisis del 2008, no fue el Viernes Negro de Venezuela, no es la devaluación que tenemos, no es el gobierno, los responsables de la vida que tenemos somos nosotros y hasta que nosotros no entremos en esa conciencia, no entremos en esa realidad, nosotros vamos a estar en estado de esperar a ver qué va a pasar y ahí es donde nos diferenciamos, donde se diferencian las leyendas de las masas. Las masas van a esperar, las masas no van a hacer y no va a ser popular tratar de ser leyenda, es más, Mark Zuckerberg de Facebook dice, el éxito no es un concurso de popularidad, no se trata de ser más popular, no se trata de que por querer ser leyenda le vas a caer mejor a la gente, al contrario, probablemente no le caigas bien a mucha gente, probablemente te vayan a criticar, probablemente te van a decir que fanático eres, tú todavía con tu negocio, tú todavía con tu idea, te vas a volver loco, vamos a la rumba, vamos a la fiesta, y a lo mejor tú estás sacrificando lo que la mayoría no está dispuesta a sacrificar, pero tú vas a tener lo que la mayoría no está dispuesta a tener, así es sencillo, hoy estaba hablando con una persona con la cual estamos haciendo sesiones de coaching y ella me preguntaba, Rafael, pero me cuesta muchísimo cambiar, mucho, mucho me cuesta cambiar, yo le decía, pero ponte a pensar qué es más doloroso, cambiar, que te cuesta, que te duele, o quedarte igual y sufrir las consecuencias, porque la mayoría de gente no piensa, la mayoría de gente piensa que por no hacer, estás en una zona neutral, en donde no pasa nada y no te involucras en nada, y resulta que hacer tiene consecuencias, pero el no hacer también, el no hacer, o sea, si yo salgo a emprender, tengo la consecuencia, me puedo dar un tortazo, puedo quebrar, me puede ir mal, pero también me puede ir bien, ahora, si no hago nada, lo más seguro es que no pase nada y si no pasa nada, pasa algo, pasa el tiempo y después entra el remordimiento y después 20, 30 años más adelante la gente va a decir, ¿por qué no pude actuar? ¿por qué no hice? Quisiera volver el tiempo atrás, quisiera recuperar los años y no se va a poder, así que mientras se pueda correr, corre, mientras no puedas correr y solo puedas caminar, camina, pero no pares de avanzar, esa es la diferencia entre la masa y la leyenda. ¿Sabes que hubo un estudio que se le hizo a las personas en un ancianato que ya estaban ya en sus días finales y la primera pregunta que ellos les hacían era ¿qué es lo que tú más te arrepientes en tu vida? Y las personas contestaban el no haber hecho tantas cosas que me propuse. Ese es el mayor arrepentimiento que tienen las personas antes de morir y por eso es interesante que definitivamente a veces las personas intercambian, ellos cambian el dolor a corto plazo por el dolor a largo plazo. O sea, ellos no quieren cambiar su situación en este momento porque es doloroso y eso es cambiar en este momento es un dolor a corto plazo pero se quedan y se conforman con el dolor a largo plazo que es justamente las consecuencias de no haber cambiado. Cuando tú cambias esa mentalidad de que a veces que por ejemplo si tú quieres perder peso perder peso obviamente va a tener ciertos dolores iniciales que es hacer ejercicio, agotarte, no tener la resistencia de todas esas cosas pero ya cuando tú rompes todas esas barreras y empiezas a lograr y a disfrutar de los beneficios de haber roto esa barrera de los dolores a corto plazo entonces te puedes eliminar lo que es el dolor a largo plazo que eso lo dice muchísimo Anthony Robbins también. En el número 4 y esto es algo que yo lo tomé y las personas van a pensar que esto es algo muy corporativo tenemos que el secreto de las leyendas es dar un buen servicio. De nuevo, tengas emprendimiento o no tengas emprendimiento porque incluso si tú eres empleado en alguna empresa que da servicio eso también te va a hacer destacarte y obviamente cuando tú te destacas es cuando se te abre toda una rama de oportunidades en tu vida. Entonces definitivamente el secreto de las leyendas es dar un buen servicio y saber que un cliente es valioso y no se trata solamente de clientes también se trata un cliente también podríamos considerar es darle un buen servicio a tu familia a tus hermanos a tus amigos es tener esa mentalidad de siempre dar el mejor servicio porque como dice aquí Rafael a las masas no les importa hablamos un poco más acerca de ese punto Rafael. Bueno, yo creo que el desempeño eso que llamamos performance está muy muy ligado a una palabra que se llama autoestima autorrespeto o sea el nivel de trabajo con el cual hago las cosas es un indicador del respeto que me tengo a mí mismo entonces si yo soy una persona que me respeto a mí mismo las cosas donde está mi nombre involucrada donde estoy yo y no por ego sino por respeto a mí mismo tienen que salir bien y para que salgan bien tengo que comprometerme con excelencia si yo voy a hacer un podcast ese podcast tiene que salir bien si voy a si voy a hacer un afiche voy a hacer un flyer voy a hacer una conferencia si voy a hacer si voy a barrer una oficina esa oficina la tengo que barrer con excelencia porque el que lo hizo es alguien que se respeta y las leyendas entienden que el nivel de servicio es un nivel el nivel leyenda de servicio es un indicador de autoestima de autorrespeto de autovaloración de mentalidad de rigor de despertar volvemos otra vez al principio no ser conciencia elecciones resultados o sea cuando tengo esa conciencia clara no me puedo involucrar no me puedo medio meter a algo o me meto de frente y lo hago o no lo hago ¿por qué? porque tengo un estándar porque tengo una una barra en donde yo quiero competir ¿sí? y creo que eso es lo que nos hace falta porque hay tanta gente con hay una cosa que se llama mediocridad colectiva Alfredo yo no sé si pasa o lo has visto tú cerca de ti pero tú llegas a muchos lugares y te atienden a las patadas te atienden viendo para el piso hay gente que no te levanta la mirada no te regalan una sonrisa y es cuando tú ves que la mayoría de las personas no están insertadas haciendo lo que aman hacer la mayoría de las personas están ahí porque les pagan la mayoría de las personas están haciendo las cosas por el paquete externo y no por el paquete interno y no por perseguir un llamado y no por escuchar un llamado sino por resolver una necesidad inmediata y yo no estoy en contra de resolver necesidad inmediata hay que resolverla el problema es cuando yo estoy sacrificando mi visión mi llamado y mi individualidad por un incendio que siempre voy a estar apagando si no despierto ¿sí? así de sencillo es que definitivamente esa parte es importante una de las mayores enseñanzas que yo puedo haber aprendido de mis mentores es que no importa lo que tú hagas siempre sé el mejor y no sé el mejor por ego sé el mejor por ti ¿entiendes? que sea un compromiso contigo mismo y eso manteniendo ese ese principio realmente es lo que a mí me ha abierto las puertas en todos lados cuando yo emigré de Venezuela hace más de 20 años hacia Inglaterra a mí me tocó como cualquier emigrante trabajar en bares porque yo no hablaba el idioma no conocía la cultura no sabían cómo eran las cosas y manejando ese principio yo me convertí en el mejor mesero que había en ese bar me convertí en el mejor barman y de ahí es increíble cómo se me empezaron a abrir otras oportunidades una de las oportunidades que fue lo que me llevó a hacer carrera después en una una empresa de fortuna 500 fue uno de los clientes del bar notó el gran servicio al cliente que yo le daba ¿ok? y eso se convirtió en una amistad y de una amistad me ofreció un puesto de trabajo y de ahí en adelante se me abrió todo un mundo si yo hubiese mantenido esa actitud que como tú dices que mantienen la mayoría de las personas que le doy mal servicio al cliente porque bueno es lo que tengo que hacer ahorita tengo que trabajar como barman porque tengo que pagar las facturas porque si no me voy a tener que devolver con las tablas en la cabeza a Venezuela y ando con esa mentalidad y no estoy haciendo las cosas con cariño estoy tratando mal a las personas yo creo que hubiese sido muy difícil que a mí se me hubiese abierto esa oportunidad y me hubiese transformado la vida de la manera que me la transformó entonces es bien importante este punto que las personas lo tengan claro en el punto en la característica número 5 tenemos que las leyendas van hacia el camino menos transitado yo estuve escuchando tu post con respecto a esto tu live y me pareció súper interesante porque las masas van al camino más transitado y esa parte me recuerda no sé si tú has visto uno de estos memes en los cuales decían consejos para cambiar tu vida y había como una sola persona en la línea y en la otra línea es como te damos todo esto gratis y el poco de personas haciendo la fila eso me llamó mucho me trajo a ese pensamiento cuéntanos un poco más yo creo que un daño muy grande se le está haciendo a la sociedad cuando les enseñamos a que las cosas no tienen un proceso y estamos frente a una sociedad que ha aprendido la inmediatez tú ves ahorita el gap de atención del lector promedio o del oyente promedio o del seguidor promedio es de al menos unos 30 segundos nada más si tú logras en 30 segundos conquistar su atención pum lo tienes 30 segundos más y luego un minuto más pero la mayoría de la gente no está preparada para los procesos están preparadas para la inmediatez agregue agua y listo póngalo en el microondas y listo ¿sí? no te mira el otro día estaba yo caminando por un centro comercial y en una puerta decía entre y adelgace o sea eso es lo que le llama la atención imagínate entre y adelgace o sea están vendiéndole a la vida a la gente una vida de novela de ficción una vida que no es real una vida donde la gente no tiene que pagar el precio donde tú puedes adelgazar comiendo brownies donde tú puedes o sea una cosa que no es real esa vida de telenovela donde nadie trabaja donde todos están comiendo en la piscina el desayuno donde los ricos también lloran donde ser ¿sabes? a la buena le va mal y al malo le va bien esos antivalores nos han hecho muchísimo daño y lamentablemente han hecho popular caminar por la puerta más ancha y es la puerta donde nosotros no nos exponemos ¿cuál es el nuevo concepto de la valentía? a mí me encanta el nuevo concepto de la valentía la valentía no es no tener miedo la valentía es estar dispuesto a exponerse más a ser más vulnerable el que es más vulnerable es más valiente porque se atrevió voy a triunfar voy a hacer que el 2020 sea un año bien bueno a pesar de que ha sido un año complicado para la mayoría ese se expuso ese que dice voy a sacar un podcast en medio de la crisis el que dice el que va a fundar una empresa el que dice vamos a ayudar a un conglomerado el que dice vamos a seguir sembrando porque este es nuestro momento es nuestro tiempo nos tocó ahorita y vamos a hacer que sea bueno ahí está no es fácil pero es que no se trata de si es fácil o difícil debemos dejar de estar pensando en las cosas fáciles o difíciles debemos pensar en lo posible no en lo fácil ¿es posible rebajar? sí ¿qué hay que hacer? hay que escoger mejor los alimentos hacer más deporte ¿es posible que la empresa siga adelante? sí ¿por qué? porque la empresa se cuida porque salen a vender porque atienden a sus clientes entonces vamos a hablar más bien de lo posible y no de lo fácil no de la puerta ancha sino de la parte angosta ¿no? que ese es el proceso que la mayoría de las personas no quieren pasar porque es lo que tú dices estamos acostumbrados a una era tecnológica donde existe una inmediatez que si yo tengo hambre abro una aplicación a mi teléfono y en 25 minutos tengo la comida en la puerta de mi casa de que si quiero comprar algo también puedo abrir una página web inmediatamente lo compro y si me quiero comunicar con una persona lo hago que lamentablemente nos ha cambiado la perspectiva en cierta manera que creemos que todo en la vida es así de que yo fundo una empresa y ya al mes ya debo estar produciendo millones de dólares y no es así o sea todo tiene su proceso y es importante que las personas entiendan de que bueno realmente la tecnología nos ha ayudado así a saciar un poco esa parte de la inmediatez y si hay cosas que podemos conseguir así pero realmente las cosas que te pueden transformar la vida como es perder peso como es crear una empresa como es mejorar tu matrimonio ganar más conocimientos no es algo que tú vas a abrir un libro y ya o sea como pasaba en The Matrix ¿te acuerdas? que decía bueno ahora quiero aprender Jiu Jitsu y entonces le inyectaban el programa aquí a New Reef inmediatamente él aprendía Jiu Jitsu eso no es así eso no funciona de esa manera entonces es interesante que las personas de verdad tomen conciencia con respecto a eso en la característica número 6 aquí ya te me adelantaste pero es justamente que las leyendas actúan a pesar del miedo y tú hablaste del concepto de valentía yo también hablo del concepto de coraje coraje no es la falta de miedo coraje es actuar independientemente del miedo que tú sientas ¿ok? porque cuando nosotros empezamos en este tipo de emprendimientos no es que a nosotros no nos ha dado miedo sentarnos en frente de una cámara y exponer nuestra vida delante de todas estas personas pero lo hacíamos independientemente de ese miedo ¿ok? esa es la gran diferencia que tienen estas personas que estas personas actúan a pesar del miedo entonces con eso saltamos al número 7 las leyendas tienen como estándar que ya has hablado un poco más acerca también de eso tienen como estándar la excelencia ¿ok? y me pareció interesante el comentario que tú dices que no hay competencia en la excelencia lo que hay son oportunidades hablemos un poco más acerca de eso bueno hay una razón simple de ello o sea si la excelencia es una de las opciones ¿por qué nos vamos a conformar con la mediocridad? ¿sí? o sea si ser excelente es una posibilidad vamos a por ello como dicen en España vamos a buscar esa excelencia es encontrar esa oportunidad y esas oportunidades están en el día a día Alfredo están en el cuando tú empiezas el día despierto cuando tú te levantas y dices hoy es mi día para triunfar porque de paso es el único que tengo porque ya ayer se murió y mañana no sé si estoy estoy hoy hagamos de esto una experiencia buena porque no no necesito sino entender que tengo una oportunidad y si esa oportunidad está ligada al entendimiento al rigor de la excelencia pues vamos a lograrlo vamos a por ello ¿qué queremos? que más gente se dé cuenta de que poder de que ser excelente es simplemente algo que es naturaleza nuestra es decir nosotros estamos hechos hechos para ser excelente para tener un desempeño elite no para tener desempeños mediocres de hecho en la mediocridad donde está la masa hay mucha frustración hay mucho dolor por eso mismo porque tú sabes en el fondo que tú puedes lograr más cosas una de las consecuencias de no escuchar el llamado de la leyenda el llamado de la grandeza es que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú pudiste haber hecho más pero no te dio la gana y como no te dio la gana vas a vivir con ese peso toda la vida Alfredo es impresionante o sea la consecuencia de no despertar es vivir en frustración y en en eso que se llama remordimiento toda la vida y yo creo que es mejor como cuando como cuando te tienen que sacar una 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 curita y tienes los vellos de la piel saca eso de una porque si lo haces poco a poco es más doloroso si hay que vivir un proceso si hay que trabajar si hay que esforzarse hagámoslo ya y hagámoslo por ser excelentes y no y no para vivir en mediocridad y en negación y en remordimiento el resto de la vida y que de nuevo era lo que comentábamos en los puntos anteriores que definitivamente cuando tú asumes como tu estándar la excelencia y tú empiezas a trabajar bajo ese principio que todo lo que tú hagas independientemente de lo que hagas si es como tú lo llamabas hace poco estoy apagando un fuego ahorita porque tengo que cubrir una necesidad pero lo haces de la mejor manera eso definitivamente te va a abrir otras puertas y que definitivamente en la excelencia como tal no hay competencia como dices tú una de las cosas que yo siempre converso con todas las personas que nosotros hacemos algún tipo de acuerdos o negocios es que yo creo en una economía que es más colaborativa que competitiva ¿ok? hoy en día se trata de eso no se trata si las personas que tú ves a ese nivel no están tratando de competir unas con otras están viendo ver cómo pueden colaborar entre ellos para incluso hacer lo que están haciendo muchísimo más grande y eso en la industria de desarrollo personal definitivamente lo vemos y lo practicamos porque aquí de nuevo tú y yo es primera vez que hablamos aquí en cámara en video y sin embargo tú con muchísimo cariño estuviste dispuesto a compartir tu mensaje con mi audiencia ¿ok? eso se trata de colaborar y justamente nosotros nos estamos hablando aquí de competencia de que tú puedas hacer esto y yo lo puedo hacer y que yo tengo capacitaciones y tú también eso a nosotros realmente no nos importa entonces nos importa es cómo podemos agregar valor nos importa es cómo podemos coelevar a todas las personas que nos estén escuchando en este momento ¿ok? entonces la característica número 8 tenemos las leyendas no pueden ser superficiales ¿por qué las leyendas no pueden ser superficiales? Rafael cuéntanos bueno Alfredo simplemente porque las leyendas tienen una característica muy importante en su mentalidad y es que tienen rigor tienen raíz la palabra raíz la palabra raíz es la raíz de la palabra radical a veces decimos porque está muy mal interpretado oye tú si eres radical pareciera que la palabra radical es peyorativa y resulta que ser radical es bien interesante ser radical es alguien que tiene una raíz profunda una convicción profunda una gente que cuando entra algo se mete y averigua o sea yo te aseguro que cuando a ti te dijeron mira hay que hacer presentaciones en videollamadas tú dijiste cómo es la cosa métete aquí aquí está mira la pantalla mira lo que puedo hacer mira cómo mejoro el sonido mira cómo mejoro mi transmisión porque tú te metes ¿no? o sea y haces el podcast y sabes de edición y sabes cómo equilibrar la voz porque no eres superficial las leyendas no son superficiales si vas a escribir un libro investigas lo que vas a escribir cada palabra la buscas la escoges ¿por qué? porque no eres superficial la mayoría las masas son expertos en ser superficiales las masas son expertos en déjalo así ¿sí? en lo que se llama el chapucerismo yo no sé si esa palabra familiar para ti ser un chapucero eso es muy colombiano ¿no? mi mamá es colombiana y en Colombia le llaman el no seas chapucero es decir el que en vez de arreglar el sistema del baño para que la poceta baje le pone un alambre el que en lugar de arreglar la cerradura le pone un parapeto ahí con un tornillo que no era que no combina eso es ser chapucero eso es ser superficial eso es resolver ahorita eso es pan para hoy hambre para mañana eso se ve mal eso va en contra de la excelencia en contra de la autoestima en contra de las leyendas las leyendas no las leyendas dicen si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien no lo hagamos superficial no nos metamos por meternos involucrémonos claro y eso para no confundir el hecho de que a veces cuando tienes que hacer eso yo tuve la oportunidad de ir a Cuba y tu tienes no tienes idea de la cantidad de creatividad que tienen que hacer estas personas pero no es porque sean chapuceros o porque le falta la excelencia es porque no tienen los recursos y es algo que estamos viendo ahorita muchísimo también en Venezuela que la gente se está inventando ok las cosas porque realmente no tienen o el dinero o los recursos para hacerlo ok entonces es dependiendo de las circunstancias si tu definitivamente tienes el recurso como para no poner el alambrito en el inodoro y lo puedes hacer hazlo ok si no tienes los recursos y es la manera que puedes solucionar en ese momento porque estás buscando la solución en ese momento definitivamente es una oportunidad de hacerlo también y lo otro que tú comentabas con respecto a la raíz y la superficialidad es que en definitiva hay cosas que para las leyendas no son negociables yo tenía una conversación estos días con una amiga y estábamos hablando de la situación de Venezuela y le dices pero es que las personas se han acostumbrado a vivir de una manera y digo uno de los grandes problemas que existen en Venezuela ahorita es que lamentablemente las personas están sacando una supervivencia en base a la destrucción de las otras personas porque no les importa y yo pienso que esas cosas no deben ser negociables si tú eres si tú sabes que hay una escasez de gasolina por decirte y estás vendiendo estás colaborando primero vendiendo la gasolina en 5 dólares el litro que lo que estás haciendo es perjudicando a las otras personas que no pueden estás contribuyendo con el problema estás siendo parte del problema ok no está siendo parte de la solución también la persona que compra la gasolina 5 dólares el litro está siendo parte del problema no está siendo parte de la solución porque realmente no existe un mercado si no hay una demanda y lamentablemente es lo que sucede lo que ha sucedido en Venezuela lo que sucede en muchísimos países que esas cosas pasan porque la gente los permite entonces definitivamente hay cosas que no son negociables o sea yo preferiría mira yo sé que a lo mejor muchas personas van a decir pero por qué pero yo preferiría no tener carro y tener que caminar y arreglármelas a tener que alimentar un mercado que no debería existir ok porque eso no debería existir y eso es justamente esa parte de cuando tú tienes tus valores y tienes tus principios bien arraigados en el cual tú dices no esto no es negociable yo no voy a hacer esto así mira en este momento lo necesite pero no lo voy a hacer a menos que sea algo de vida o muerte en número 9 tenemos que las leyendas son ejecutores no andan mandando andan haciendo y eso es muy importante es liderar con el ejemplo es liderar con el ejemplo hablemos un poco más acerca de eso el tema del modelaje Alfredo no es no es no es solamente que tiene que ser es que es lo único la única manera de poder enseñar es a través del ejemplo o sea yo me imagino que si tú entras a un a un no sé un nutricionista que cuando lo ves la primera vez lo ves con si 50 60 kilos de sobrepeso tú dices ya va pero él tiene una muy buena teoría de cómo perder peso pero él no la está aplicando o cuando tú ves por ejemplo una persona que te habla de emprender de hacer y nunca ha emprendido y nunca ha hecho nada o sea nunca una persona que sabe la teoría pero no la ha aplicado entonces su discurso es muy débil ¿por qué? porque no se basa en una historia ¿qué es lo potente de ahorita? que todo es verificable o sea ahorita tú puedes todos los que nos están viendo pueden meter Rafael Hernández Google ¿quién es? y van a ver lo que hemos publicado lo que hemos hecho ¿sí? porque tú no puedes engañar o sea ya no ya se acabó la era del engaño estamos ya pasamos la era de la información ya estamos en la verificación en la era de relacionarnos con la verdad entonces en este momento si queremos ser competitivos nosotros nosotros tenemos que ir a esa raíz y debemos buscar con toda nuestra fuerza ser auténticos porque desde allí es donde podemos construir y la autenticidad se logra cuando yo vivo lo que estoy diciendo es decir cuando yo te digo a ti es bueno levantarse a las 5 de la mañana es porque yo lo estoy haciendo cuando yo te digo a ti epa la gente excelente está haciéndose cuando se bañan se bañan con ducha fría por ejemplo vi un estudio de los CEO de la Fortune 500 el 80% le encanta bañarse con agua fría gente de gente entonces tú dices ya va hay que meterle cojo a eso porque algo está pasando con el agua fría que me lo estoy perdiendo ¿no? entonces no puedo dar yo consejos de algo que yo no aplique porque sería como engañar a las personas que eso es algo que lamentablemente ahorita está sucediendo muchísimo sobre todo en la industria del desarrollo personal que existe en estos falsos coaches ¿no? que quieren ayudar a todo el mundo y nunca se han ayudado que es lo que también sucede por ejemplo en estos asesores financieros hay muchos asesores financieros que están pasando trabajo o ahorita estás viendo muchísimas personas que te están enseñando a crear cursos digitales vendiendo cursos digitales o sea ese tipo de cosas así que no existe una coherencia ¿no? y y definitivamente es algo que es muy importante en el número 10 estamos llegando al final de las 11 características de las personas que se conviertan en leyenda tenemos que las leyendas son profesionales y son maestros productores ¿recuerdas ese punto? sí claro claro es que el tema es un tema de resultado estamos en una sociedad donde no nos van a pagar por las buenas intenciones ay yo tenía la mejor intención de levantar mi empresa espérate todo el mundo si es por intención todos tenemos buenas intenciones en el y ahorita vamos a cerrar el 2020 pero yo me imagino que todo el mundo cuando hace eso que llaman la resolución del año nuevo ¿sí? este es mi año voy a ser nadie nunca nadie sano ha dicho este va a ser el peor año este va a ser una desgracia voy a ser el más miserable no lo dices porque no no está dentro de la mente sana ahora ¿qué decimos? yo quiero triunfar yo quiero salir adelante y nosotros nosotros tenemos que tener esa claridad meridiana de que necesitamos salir adelante pero que no nos lo no va a venir este sino a través del resultado y tenemos que mostrarles resultados porque la gente no te va a seguir por tus buenas intenciones ¿no? no es por querer eso de querer es poder yo creo que es cuestionable yo creo que es creer es poder porque cuando creo de creer yo busco actúo y después de esa elección viene el resultado pero cuando yo quiero no es querer porque todo el mundo quiere tener el carro del año todo el mundo quiere tener el cuerpo atlético todo el mundo quiere tener la empresa facturando miles pero si es por eso no todo el mundo lo tiene ¿por qué la mayoría no lo tiene? porque no se lo ha creído y porque no se lo ha propuesto entonces debo mostrar resultados decía Jesús de Nazaret por sus frutos lo conoceréis así que lo que más tenemos que hacer es buscar esos resultados para poder enseñar con el ejemplo ¿sabes que en estos días estaba conversando con un amigo músico y yo le decía ¿pero cuál es tu pasión? me dice no, yo quiero ser músico yo quiero de verdad trabajar con la audiencia me gustaría ser un cantante reconocido y yo le dije pero eso no es lo que muestran tus redes eso no es realmente lo que muestran tus redes porque para tú hacer lo que tú estás diciendo que quieres hacer de verdad tienes que demostrarlo y tienes que creértelo ¿ok? porque si no te lo crees tú no te lo va a creer la gente que está afuera y ahorita estamos viviendo en una época tan maravillosa en la cual si tú quieres ser escritor ya no necesitas de una gran editorial si tú quieres ser cantante tú no necesitas ya de un manager de esto súper importante que te dé una oportunidad en la vida si tú quieres ser empresario y quieres ir a otros mercados ya no necesitas realmente una empresa de distribución mundial hoy en día no es necesario tener esas cosas porque la tecnología nos ayuda la tecnología ya te permite a ti tener un alcance que anteriormente era muy difícil yo recuerdo me imagino que tú también recuerdas que por ejemplo antes cuando nosotros teníamos nuestras empresas y queríamos hacer publicidad en nuestro mercado local ¿qué nos tocaba hacer? ir a la imprenta imprimir 10 mil panfletos y ir a la calle y entregarlo persona por persona ahorita con 10 dólares en Facebook tú puedes hacer lo mismo y le llegas a más personas en todo el mundo o sea que realmente ahorita no hay excusa para que tú puedas lograr esas metas no hay excusa para que tú puedas conseguir ese sueño que tú deseas pero sí tienes que trabajar por él y en el número 11 tenemos algo que me pareció y por eso lo dejé a propósito como último porque justamente es lo que nosotros estamos haciendo acá y es que las leyendas conocen sus talentos los honran y los comparten para que otros crezcan a su lado hablemos un poco más acerca de eso claro volvemos al ejemplo de iniciar el ciclo del aprendizaje dándole a los demás lo que hemos recibido y honrar el talento es simplemente eso es simplemente decir yo reconozco que tengo un talento y yo reconozco que hay otros que van a despertar de ese sueño de esa siesta que tenían o que yo de la cual yo también estaba preso narcotistado por la mediocridad y hey yo ahora puedo ser una huella porque el tema es qué huella estamos dejando ¿sí? o sea la cosa no es qué grande va a ser nuestra vida qué grandes cosas vas a poder acumular la cosa es qué huella estás dejando tú para que otros la puedan seguir porque nosotros hey nosotros las buenas decisiones y los buenos hábitos así como los malos y las malas decisiones todas son copiadas por la generación que viene ahora ¿qué quieres tú que se diga de ti? no por el ego volvemos otra vez ¿qué quieres que se diga de ti? que dentro de 100 años las personas que sigan nuestra visión digan qué bueno que mi bisabuelo mi tatara 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 abuelo Alfredo despertó hizo se propuso y nos dejó este legado ¿sí? que el legado no implica que tú tengas que tener millones sino que implica que tienes que tener soluciones actitud y rompiste una cadena una cadena de pobreza una cadena de mediocridad una cadena de sentirme relegado ¿no? porque venimos o nosotros repetimos el patrón de nuestros padres o nosotros lo rompemos para empezar un nuevo patrón para las nuevas generaciones para que empiecen desde un punto de vista o desde un punto mejor de impulso para que ellos puedan impulsar su vida hacia algo mejor es un rato y ponerlo al servicio de los demás eso es sembrar eso es sembrar para poder cosechar definitivamente y es que no es solamente romper los patrones de los padres también tú puedes romper los patrones de tus jefes puedes romper los patrones de tus amigos puedes romper los patrones de todas las personas que a ti te rodean yo recuerdo de que en una de las empresas que yo trabajé existía una cultura de incertidumbre y una cultura de desasosiego donde el jefe ponía a todo el mundo en contra de todo el mundo por sus propias inseguridades y eso lo que me hizo saber a mí eso es exactamente lo que yo no quiero tener en mis empresas y yo fui capaz de romper esos patrones porque si no yo pude haber seguido el ejemplo y haber llevado a mis empresas de la misma manera sin embargo no lo hice y se trata de que si todos realmente tuviéramos esa mentalidad de agregar valor agregar valor agregar valor uno de nuestros grandes mentores nos dice no se trata de generar dinero se trata de agregar valor y el dinero te va a seguir y eso es lo que nosotros hacemos en este momento si tú como cliente tú como empresario te enfocas en agregarle el mayor valor posible a tus clientes tus clientes te van a seguir tus clientes van a querer estar allí contigo tus clientes obviamente te van a recomendar y el dinero te va a seguir entonces cuando caemos en esa mentalidad de que mira no tengo que perseguir una venta sino lo que tengo que hacer es agregar valor agregar valor y la venta te seguirá entonces ahí definitivamente cambia la manera en que se hacen los negocios recuerden a todas las personas que nos están escuchando de que si este podcast realmente tuvo un impacto positivo en ti taggea Rafael me taggeas a mí y nos haces saber de que este podcast tuvo un impacto positivo recuerden que tenemos clases magistrales gratuitas en la academia del progreso.com academia del progreso.progreso.com que definitivamente te van a ayudar a crear esa mejor versión de ti y de la misma manera no olviden chequear nuestras expediciones todo este podcast y todo lo que nosotros estamos haciendo también es gracias a lo que estamos haciendo nosotros en la academia del progreso de progrego así que con esto por aquí tenemos una pregunta Janis nos pregunta la pasión de las leyendas es una característica a todas las leyendas se les nota la pasión con la que hacen las cosas ¿qué opinas tú Rafael? así es claro el ser apasionado es una característica de la gente que sabe hacia donde va es más la pasión se nota en el trabajo en el desempeño en los resultados en todo lo que hemos hablado debe haber un grado de pasión importante a veces la gente cree que ser apasionado te pone en el límite peyorativo de ser fanático y resulta que ser fanático y ser apasionado por la vida por lo que crees por los valores es interesante todos estos héroes que admiramos fueron gente apasionada apasionada por un sueño apasionada por una visión y por eso tuvieron el resultado que tuvieron así es yo creo que la pasión definitivamente es una característica y si nosotros fuéramos apasionados con todas las cosas que nosotros hacemos nos destacaríamos que es justamente lo que estamos hablando y es una de las características más importantes de ser leyenda Rafael de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy quieres darnos unas palabras antes de que finalicemos el programa Alfredo gracias gracias por la oportunidad de que más gente pueda escucharnos vernos conocernos y para mí un honor un gusto yo les dejo un mensaje final la mayoría de las personas al momento de emprender algo de levantar una ruta diferente lo primero que hacen es ver al retrovisor y creo que eso es lo que no nos deja avanzar porque estamos muy pendientes de lo que hicimos en el pasado y buscamos la referencia de lo que fuimos en el pasado para ver cómo nos va a ir en el presente y resulta que como fuiste en el pasado no eres en el presente así que cuando vayas a hacer algo no mires el retrovisor empieza de cero resetea tu mente piensa como las leyendas y ve hacia adelante que nada te detenga gracias es muy cierto eso definitivamente yo escribí un post hace varios días atrás que tus errores del pasado no definen a tu persona del futuro y es justamente nosotros estamos en un camino de crecimiento un camino de evolución y obviamente nos vamos a equivocar hoy mañana pasado mañana nos vamos a equivocar el problema no es equivocarse el problema no es no aprender de la equivocación y evitar hacerlo en el futuro porque si tú sigues cometiendo la misma equivocación una y otra vez vas a seguir siendo siempre la misma persona a todas las personas que nos escucharon en el episodio de hoy muchísimas gracias por haberse conectado y de todas las personas que nos están escuchando en las diferentes plataformas Spotify YouTube Google Podcast Apple Podcast gracias por sintonizarnos una vez más como todos los martes un abrazo a todos y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes